A Stoner nunca le dimos a wea Stoner vos señor, Stoner vos señor Leo Uuuu figura el partido Rodrijeo viejo En esas diagonales trata de que sea más hacia el área, no hacia... hacia abajo Por fin ganamos un partido, wey No hay nadie que era, no hay más o menos ¿Se dan que se van?